Bueno Silvana, me habías dado la opción de elegir un tema que a mí me guste, así que en este caso voy a hacer un bolero que me gusta mucho su letra, y dice así de esta manera para vos. No puedo verte triste, porque me mata, tu carita de pena, mi dulce amor, me duele tanto el llanto que tú derramas, que se llena de angustia mi corazón, yo sufro lo indecible si tú entristeces, no quiero que la duda te haga llorar, hemos jurado amarnos hasta la muerte, y si los muertos aman, después de muertos amarnos más. Si yo muero primero, es tu promesa, sobre de mi cadáver, dejar caer. Todo el llanto que brote, de tu tristeza, y que todos se enteren, de tu querer. Si tú mueres primero, yo te prometo, que escribiré la historia de nuestro amor. Con toda el alma llena de sentimientos, la escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón. Si tú mueres primero, yo te prometo, que escribiré la historia de nuestro amor. Con toda el alma llena de sentimientos, la escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón.